Tenemos un gobernador dedicado al esfuerzo, al trabajo y a la suma de voluntades con las mujeres, los jóvenes y los hombres de Tlaxcala. ¿Qué es lo mejor que tiene Tlaxcala, su gente? Muchas gracias. Un informe de Marco Mena muy interesante, muy concreto, haciendo un recuento de los avances que se ha tenido en este primer año de gobierno, pero también estableciendo los grandes retos y los proyectos que vienen hacia adelante. Hace una convocatoria a las mujeres, a los jóvenes y a los hombres de Tlaxcala a que unan esfuerzos y que a través de decisiones de gobierno, manteniendo la política tradicional en Tlaxcala de cero endeudamiento público, el poder construir un nuevo hospital general, el poder establecer nuevas vías de comunicación, el apoyo a un mayor número de becas para que las niñas y los niños, los jóvenes del Estado continúen sus estudios. Es un esfuerzo también muy importante para ampliar los espacios de recreación, para que las familias tengan un espacio de esparcimiento positivo y que también se mejoren las condiciones de seguridad pública.